Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me manda el orgullo El ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Y con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Mami yo me siento mía Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer, mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú Que seas feliz con él, yo no te contestaré Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Esta la hice pa' él, cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueña de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Tú eres por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Mami yo me hice cao, mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que eres una porquería Mami yo me hice cao, niqui, niqui, niqui ya Saga white black, la industria inga Yo no quiero sin tu amante Mami yo me hice cao, también con ustedes Mami yo me hice cao Fata! To taste the sound that the record Play in your hands, in my hands Letting go of everything else All I wanna know is dance Vamos pa' la playa, pa' cubrerte el alma Tira la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo y me gustas Lento y contento, cala, caliente Lento y contento, cala, caliente Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir a picar por pa' la costa chinchorreal De chinchorra a chinchorra Para vamos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Jodemos Marley y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pa' que te suelte Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale lento Y como dice Ponzi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pa' boquitos Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrerte el alma Cira la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento, cala al viento Lento y contento, cala al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol no pinte la piel Pa' jugar como niños, darnos cariño Como la primera vez que te mire Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Calma mi vida, con calma Que nada se falta si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma There's nothing we need if we are Dancing Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby Tú estás duro y me guste De la isla del cambio Far, Alicia Pedro Capó Joji Noriega Y-O-Y-O-Y Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Pimbra Yoנ getting the number of people Loely me guste What makes you say Then can I feel in the middle? I love you I love you I'm a fan I love you ¡Gracias! 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 Necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a día y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada pero nos damos todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada nos damos de todo Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes Contigo todos los lunes parecen viernes De día a día y de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada pero nos damos todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada nos damos de todo ¡Eso! ¡Eso! ¡Wilation! ¡Yakation! ¿Qué hago con esta información? ¿Sabe lo que viene? ¿Sabe? ¡Uy! 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 Contigo todos los lunes por lo que se siente me parece viernes De día tú eres de él de noche me perteneces Contigo todos los lunes por lo que se siente me parece viernes No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Con él te vas Por lo que se siente me parece viernes ¿Por qué te vas? ¡Ey! 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 ¡Ataca serio! ¡Uy! ¡Ja! Me parece viernes Me parece viernes Me parece viernes Tomar ¡NGalos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!